El Instituto de Automática e Informática Industrial de la UPV ha mostrado a través de diversos talleres sus últimos desarrollos dirigidos a las empresas en materia de innovación. Ha sido durante la tercera edición de su jornada sobre aplicaciones industriales de la investigación. El objetivo es que las empresas encuentren soluciones a problemas que no pueden resolver con herramientas comerciales. No buscamos tanto en términos de realizar proyectos inmediatamente, sino que se afiancen las relaciones. Eso sí que vamos notando que cada vez es más fluida la relación con las empresas. Entendemos mejor hablar tanto en la empresa con la universidad como en la universidad con la empresa, con lo cual se facilita mucho toda la labor de conexión y de caminar juntos hacia esa colaboración que después puede fructificar en un proyecto o en una asesoría. Las empresas han participado en talleres en los que han conocido, por ejemplo, sistemas de visión artificial para la inspección automática de superficies y recubrimientos, garras para el sector alimentario o tecnología al servicio de la rehabilitación clínica. Todos ellos proyectos desarrollados en los laboratorios de la I2. Este año lo que ha sido bastante mayoritario y masivo han sido los talleres vinculados con visión. Estamos notando, no solamente por esta jornada, sino ya anteriormente, que se está demandando muchas soluciones en temas de visión artificial. Pero hay también otros talleres más novedosos, que son el primer año que se editan, en temas de comunicaciones, de Internet de las Cosas, o incluso en temas de control mediante sistemas en red, que también han resultado muy demandados. El Instituto de Automática e Informática Industrial está formado por investigadores de diversas áreas tecnológicas que trabajan en cinco líneas de conocimiento, control de procesos, informática gráfica y multimedia, informática industrial, robótica y visión por computador. Desde su creación, en el año 2000, se han desarrollado en sus laboratorios multitud de proyectos que buscan incrementar el valor del delgido empresarial y otorgarle más competitividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!